El argentino es autodestructivo, la Argentina es un país rico, enorme, enormemente rico. Pero tenemos todos los argentinos, algo autodestructivo que no nos deja avanzar, que no nos deja progresar. Por eso, tampoco es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de carácter. Mirá también Daniel Barenboim fue distinguidos en el Congreso de la Nación de ese modo sintetizó Daniel Barenboim su mirada sobre la actualidad argentina durante la entrevista que Luis Novaresio le hizo para su programa LNE por América 24, durante la cual el músico argentino, de 75 años, abordó un generoso abanico temático, que incluyó la situación económica y social de nuestro país. Hace un año encontré una atmósfera mucho más positiva, y no culpo a nadie, pero la atmósfera está más negativa que antes. No llega al desastre de 2001 y 2002, pero no estamos tan lejos, advirtió el pianista y director, que el miércoles 11 dio en el Colón el puntapié inicial a una nueva edición del Festival Barenboim, al frente de la Staatskapelle de Berlín, con una brillante interpretación de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, pero la mirada de Barenboim fue mucho más allá de las cuestiones locales, para analizar el presente político global, al que inscribió en una «situación de desacuerdo profundo». En ese sentido, destacó la presencia de un «nacionalismo barato», al que describió como muy diferente al patriotismo. El nacionalismo excluye al que no es como vos, dijo, para hacer hincapié en la cuestión de los problemas migratorios que, señaló, no se circunscriben sólo a Europa. Mirá también Tristán e Isolda, una realización austera, voluptuosa y magistral. El conflicto de Israel tampoco quedó fuera el conflicto israelí-palestino, un tema recurrente para el maestro. El conflicto se desarrolla peor que mal. Se trata de un conflicto entre dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre ese pequeño pedacito de tierra y, en el mejor de los casos, sin el otro. Es un conflicto humano que se puede resolver sólo con un cierto humanismo, se habla de un conflicto entre dos estados. ¿Dónde está el segundo? Me pregunto. La entrevista también apuntó al rol de la orquesta West Eastern Divan, que Barenboim creó junto al filósofo palestino Edward Said en 1999. Seth pensó que en el mejor de los casos íbamos a tener un eco en la región. Y eso no sucedió, expresó el músico, que sin embargo no habló de fracaso. Envejecer no es muy lindo, pero todas las alternativas son peores. Envejecer es un privilegio que no se le da a todos, dijo. Y en línea con su mirada positiva sobre su vida, advirtió. Tengo la obligación de hacer pública una opinión sobre las cosas que me parece que huelen a injusticia. Eso es lo único que pretendo poder tener por haber hecho lo que hice en mi vida. Mira también Daniel Barenboim, me entristece que no se enseñe música en las escuelas. A lo largo de los 51 minutos de charla con Luis Novaresio, Barenboim también se definió como un porteño, y resaltó la necesidad de reflexionar sobre uno mismo. Mucha gente piensa que pensar en sí mismo es algo egoísta, ¿quién va a pensar por uno, sino uno mismo?